Hola, buenos días, soy Natalia Pachoni y hoy estamos en las noticias del equipo Bogotá en un minuto. Gran representación del equipo Bogotá en los Juegos Bolivarianos. Faltando una jornada, los deportistas capitalinos han aportado 85 medallas a la delegación colombiana, 45 de ellas de oro. Nuestros deportistas más destacados, entre ellos está Omar Pinzón, el cual logró 3 medallas de oro en natación. También figuran Lina Duzán, Jimena Leguizamón y Jordan Parra, cada uno con dos preseas de oro en sus disciplinas. Hoy termina la 19ª edición de los Juegos Bolivarianos y Colombia gana por tercera vez consecutiva, con un gran aporte de medallas del equipo Bogotá. Este miércoles empiezan a viajar a Birmingham, Estados Unidos, los 12 deportistas que competirán en Juegos Mundiales desde este 7 de julio, en las disciplinas de subacuáticas, esquí, triatlón, ultimate y squash. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales con el hashtag Somos Equipo Bogotá y te invitamos a visitar el nuevo portal Ciudadano para acceder en línea a todos los servicios de Líder ED. Gracias por ver el video.